Los damnificados del barrio azul de esta ciudad de San Francisco de Macorís empezaron a regresar a sus hogares este fin de semana. Los mismos aseguran que las ayudas ofrecidas por las autoridades no fueron recibidas. Yo me quedé aquí limpiando la casa, yo no fui para la escuela. ¿Recibió ayuda usted? No ha recibido nada. Vea lo que yo recibí, una cremita aquí de 20 pesos y una fundita de comida, eso recibí yo en la escuela entera. Y el ingeniero arriba, toda esa gente lo cogieron, todos los que trajeron, lo trajeron y lo cogieron todos ellos. Aquí en el barrio azul no dieron nada. Bueno, regresamos ayer porque nos sacaron, dijeron que ya no podíamos montar malla. ¿Tuvo perdida usted? Sí, claro. Las camas se nos mojaron, cositas que uno compra con mucho sacrificio, como computadora, cosas así. ¿A qué día de hoy? Anoche amanecí, aquí estoy, aquí hay, sacando lodo y enjaguando ropa de la que se nodó. ¿Usted tuvo perdida usted? Ay, yo no tengo cama, yo no tengo donde dormir, a mí se me dañó todo lo que yo tenía. Tú sabes, para llevarse todo lo mejor y dejarle lo peor a uno, uno lo que le di fue un viaje de trapo, aquí no han dado cama, no han dado de nada, ¿tú me entiendes? Lo que no hay que hacer no daño, la ropa y la cama, y tú ves, ahí tengo dos boberprines dañados. ¿Va, mi mono? Sí, imagínate, porque la profesora no quería que estuvieran en la escuela, pero yo pienso que eso es de todo, que no es de ella. ¿Tú sabes que había 25 años de gobierno conmigo, que estoy mi viejita, déjame quieta, déjame hablar, que tú una viejita muy vieja y trabajando y trabajando y ves que construcciones me ponían de mí, ¿eh? Esa ahí se está cayendo, mi hijo, para atrás todo lo digo. Que estaba metida en mi casa y me tuvieron que sacar y caigar porque me iba a jugar ahí adentro. ¿Estaba en la escuela? Yo estaba en la escuela. ¿Dónde regresó? Como dos días. Perdió. Y me tiene Robinson Polanco.